Entonces los diputados suspendieron la regla mediante el decreto 607 y el decreto 607 dice que se le otorga al Ministerio de Hacienda un periodo de 90 días posteriores a finalizada la emergencia que no ha terminado. COVID-19 sigue latente. Hasta que terminen los efectos de la emergencia tiene 90 días más para presentar un plan de regularización de la regla fiscal. Entonces la emergencia no ha terminado. Yo no estoy obligado a presentar la declaración y esas otras cosas que ellos dicen.